Una partidita en el mapa de Fringe Con Esta grandísima secundaria Llamada RK5 La cual revienta mucho Ojo por suerte al campero ese Y bueno, estaba jugando una partidita Aquí con mi amigo Sergio Goma 18, Sergio Gómez Que tiene un canal de Youtube Por si le queréis Por si os queréis suscribir y tal y cual Y bueno, estaba yo jugando aquí Una partidita normal y corriente De repente, poco a poco Y ahí enlazando las rachas, no sé qué Porque la verdad es que empiezo bastante mal O sea, aquí pillo Un RK5 al suelo, me matan Y luego ya, poco a poco Voy Mejorando Porque empiezo, como veis Uno, dos Y luego ahora, sí, ahora es cuando Me empieza a sacar toda la rachita ahí Y ya veréis, me saco un paquete En el paquete me toca Una racha que Que esté a O sea, que está poco valorada Aquí vaya doble Y vaya suerte que tengo Que es el Ya lo veréis Y que No se tarda mucho conseguir Y mata bastante Como vais a comprobar aquí Y bueno El espectro Os adelanto que también me lo saco Aquí ya tengo el UAV Y el espectro revienta Una racha de las que más revienta Como los raps, ya sabéis Y bueno A mí me matan más los raps Que el espectro Me voy a dar una puntería Ojo, eh Aquí tiro el paquete Ya sé Cuando se tira el paquete Nos ponemos a hacer un poco el gamba Mira, ¿esto para qué sirve? Ah, sí Por si venía uno Y mira lo que me toca en el paquete El Cerberus De la racha que os hablaba La racha es esta Es el Cerberus Que creo que son 900 puntos Y O sea No es muy Vamos a decir Cara Para lo que mata O sea A mí me mató bastante Como vais a ver ahora En cuanto Salga ahí la racha Por cierto En esta partida Estaba chetadísimo De puntería De aim Como dicen los Subnormales estos Bueno, subnormales Como lo quieran llamar Y madre mía Aquí me he pegado Toda la campeada En la casita Montando un poquito El campamento Y el Tempest Que no he hablado Del especialista Madre mía Este especialista Me está gustando bastante Porque Mira, mira el Cerberus Mira el Cerberus Madre mía Madre mía Me hago cada tiraco Con esto En esta partida No lo utilizo Claro, sí Porque Mira, ahí veo uno Ahí sí Mira, mira Mi puntería Ah, no lo utilizo Mira el Cerberus Mira el Cerberus Es que aquí Me quedan 50 puntos Para el Espectro Ya Y bueno No sé que me pasó Que casi la cago O algo así Ah, no, no, no Aquí mataron A mi compañero Y ahí me saco El Espectro Racha de 10 Ya iba 15-2 Y bueno El Espectro en este mapa Va bastante bien Y tengo Un vídeo preparado Que En el que Me saco una Bueno, no Me saco las rachas Estas tochas El Espectro Los Raps Y No sé qué más llevaba Y Madre mía Lo que se hinchaban Ahí en un mapa No voy a decir cuál Porque ya lo veréis Y acabo de tirar una mina Como habéis visto Y atentos Que me voy a hacer una baja Ahí con esa mina aleatoria Y Madre mía Bueno Bueno Aquí Esponjea un poquito Como podéis ver El Espectro se está hinchando Ahí está Gome Mira, mira la mina Vamos, vamos Madre mía Me mata ese Con el Head Glitch Que madre mía Me cago en 10 Y bueno Aquí ya prácticamente Está acabando la partidita 61 bajas Y bueno Yo creo que Esta pistulita Es la secundaria Que más me gusta Porque Va bien con silenciador Sin él Y bueno Os recomiendo llevarla Sin silenciador En esta clase Lleva el silenciador Y el gran calibre Por si apuntaba A la cabeza Pues matarle más rápido Porque Me estoy sacando Este arma oro Porque es que me encanta Por ejemplo Tengo este camuflaje Creo que es el monocromático Y le queda bastante guay A la pistola Aquí ojo Que no le veo Aquí es cuando me libro Mira, mira, mira Me libro ahí La hostia Y bueno Por fin Puedo hablar Con el micro este De mierda Que no sabía Cómo grabar Madre mía Me he tenido que ver Un video tutorial De estos Ay, a tope Y bueno Aquí ya sacaba la partida Ganamos Quedo 26-3 Con la pistolita Una asistencia 8,67 proporción Y bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chavales Chao